¡Hey chicos! Ahora verás un increíble desafío de relevos en equipo. Entre dos equipos de diésel y dos equipos de vapor. Paxton, Diesel 10 y Diesel, que ya han comenzado la carrera, son nuestros primeros contendientes. ¡Wow! ¡Es Fieri Rescue Set! Y de momento, el relevo lo está tomando 10 el 10. Veremos ahora qué tan bien hará frente a su tarea. Bueno, no está mal hasta ahora. Y ahora Paxton está recibiendo el relevo e intentará hacer frente a vagones problemáticos. ¡El final ya está cerca! 58 segundos es el resultado del equipo de Paxton. ¡Buen trabajo, Diesels! Y ahora, el equipo de vapor demostrará sus habilidades. ¡Y Toby ya va por la pista! ¡Wow! ¡Buen trabajo, Toby! Y ahora el relevo lo toma el Thomas que continúa la carrera. ¡Ah! ¡Por cierto! ¿Sabes de qué grupo es este Thomas? Escríbeme tu respuesta en la comunidad a continuación. Gracias. Y mientras tanto, Thomas atraviesa con confianza todos los obstáculos y le da el relevo a Rosy. ¡Vamos, Rosy! ¡Ánimos! ¡Puedes hacerlo! ¡Vamos, vamos! ¡Un poco más! ¡Y el resultado del equipo de Thomas es de 56 segundos! ¡Buen trabajo, motores de vapor! Y ahora, echa un vistazo a otro equipo de motores Diesel. ¡Philip está comenzando la carrera! ¡Wow! ¡Bien hecho, Philip! Siguiente, Salty está consiguiendo el relevo. Bueno, Salty parece bastante confiado en la deriva en el ferry. ¡Explotando túneles ahora! ¡Oh! Parece que Salty necesita un poco de ayuda aquí. ¡Ahora es el turno de Dark y sin duda se las arregla con los vagones problemáticos! ¡Vamos, Dark! ¡Muéstranos lo que tienes! ¡Oh! ¡Tenemos que ayudar a Dark aquí! ¡Aquí tienes, amigo! ¡Entonces! ¡54 segundos es el resultado de Alegres Diesel! ¡Bien hecho, motores! Y ahora, el segundo equipo de vapor probará suerte. El primer contendiente de este equipo es Ryan. ¡Bueno! ¡Se ve muy bien en la pista! ¡Ahora vemos a Ryan pasando el relevo a Nia! ¡Vamos, Nia! ¡Lo estás haciendo genial! ¡Guau! ¡Eso fue asombroso! Y ahora el relevo se la da a Gordon, que continúa la carrera. Debo decir que Gordon está justificando su título como una de las locomotoras más poderosas de Sodor. ¡Qué resultado tan increíble! ¡Solo 51 segundos! ¡Eso fue fantástico! ¡Bienvenidos a la carrera de postas! ¡Guau! ¡Qué salto! ¡Veamos cuál es el mejor equipo! El primer equipo, Young Bao, Gator y Freddy. ¡Veamos cómo resuelven estos obstáculos! Y ahora Gator está flotando en los ferries. Y debo decir que lo está haciendo bastante bien. ¡Bien hecho, Gator! ¡El siguiente es Freddy! ¡Hora de saltar! ¡Se alista! ¡Y... ¡Uhú! ¡Qué salto! ¡Por favor! ¡Guau! ¡Increíble! El resultado del primer equipo es de 46 segundos. Creo que eso no es malo en absoluto. ¡Bien hecho, Gator! Y ahora el siguiente equipo. Emily, Víctor y Ryan. Emily pasa el túnel y le da el relevo a Víctor. ¡Agárrate fuerte, Víctor! ¡No caigas al agua! ¡Bien! ¡Bien, Víctor! ¡Así se hace! ¡Le da el relevo al pequeño Ryan! ¡Y aquí vamos de nuevo a este peligroso salto! ¡Guau! ¡Yeah! ¡Excelente! ¡Tú lo hiciste, Ryan! ¡Y aquí está el tiempo! ¡43 segundos! ¡Eso es increíble! ¡Hasta 3 segundos más rápido que el equipo anterior! ¡Gran trabajo! ¡Gran trabajo! ¡Y ahora presentamos a Toby, Percy y el Turbo Thomas! ¡A ver qué pueden demostrar! ¡Y aquí va Toby! ¡Lo hizo bien! ¡Y ahora Percy se dirige hacia el ferry! ¡Vamos, Percy! ¡Vamos, amigo! ¡Ups! ¡Persy se quedó atascado! ¡Vamos a ayudarlo! ¡Chicos, ponle me gusta! ¡Para apoyar a Percy y su amigo Thomas en este increíble concurso! ¡Turbo Thomas ya está en el juego! ¡El salto! ¡Sí! ¡Yujú! ¡Guau! ¡El poder del Turbo! ¡Solo 42 segundos! ¡Y esto significa que el equipo de Toby, Percy y Thomas se convierte en el ganador de este desafío increíblemente ajustado! ¡Gracias, Locomotores, por tan buen desempeño! ¡Y gracias a ustedes, nuestros espectadores, por estar con nosotros! ¡Suscríbete, comparte, ponle me gusta y presiona el timbre! ¡Versión en inglés en el link en la descripción! ¡Chao! Los azules, amarillos y rojos descubrirán cuál de ellos es el más rápido Thomas, Sir Handel y Hank son los contendientes del color azul ¡Bienvenido al desafío de carreras por colores! ¿Quién de las locomotoras azules ganará en esta ronda? ¿Hank? ¿O quizás, señor Handel? ¡Ja, ja! ¡Es obvio que Thomas está ganando esta ronda! ¡Lo felicitamos por la victoria! ¡Estaba inalcanzable hoy! Tomás se clasifica para la final ¡Steven, Rebecca y Duncan son nuestros participantes del color amarillo! ¡Guau! ¡Duncan ha logrado salir adelante! ¡Y eso es realmente imprescindible! ¡Mira, Rebecca se está acercando a Duncan y... ¡Lo supera en la curva! ¿Quién será el primero? ¡Rebeca o Steven! ¡Vamos, vamos! ¡Hurra! ¡Es Rebecca! ¡Está en la final! ¡James, Harvey y Scarlett y Scarlett y Scarlett representando el color rojo! ¡Tengo curiosidad! ¿Quién llegará a la final y conocerá a Thomas y Rebecca? ¡Vamos, chicos! ¡Todo vapor! ¡Oh! ¡Parece que James se convertirá en el líder! ¡Ha superado a todos los contendientes y se acerca a la meta! ¡Hurra! ¡James gana! ¡Bienvenidos a la final! Thomas, Rebecca y James Ahora descubriremos el motor de qué color se convertirá en el ganador de las carreras de hoy ¿Y a quién estás apoyando? Deja algunas palabras en la comunidad, por favor ¡Vamos, Thomas! ¡Vamos, Thomas, vamos! ¡Puedes hacerlo! ¡Pisa el acelerador! ¡Máxima velocidad adelante! ¡Hurra! ¡Thomas es el primero en llegar a la meta! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Parece que tenemos un grupo extra de motores verdes! ¡Samson, Emily y Paxton! ¡También quieren probar suerte y ganar la copa! ¡Por supuesto! ¡Podemos darles esta oportunidad! ¡Es intrigante que el motor del grupo verde llegará primero a la meta y competirá contra Thomas ¡Ojo! ¡Parece que Emily será la primera! ¡Guau! ¡Samson se adelanta y gana la ronda! ¡Y ahora Thomas y Samson descubrirán cuál de ellos es el más rápido y obtendrán la copa! Bueno, nadie podía haber esperado una final tan imprescindible Y Thomas tiene que demostrar su superioridad una vez más Afortunadamente, Thomas está en muy buena forma hoy Y ningún motor puede ser realmente igual a él La bandera cuadros está levantada Y esa es la victoria del motor azul número uno Obtiene su merecida copa Enhorabuena a nuestro ganador ¡Felicidades! ¡Hola nuestros queridos hijos! Mira, cuántos Thomas tenemos hoy Estarán compitiendo unos contra otros Pero solo uno de ellos se convertirá en el ganador El primer locomotor aquí arriba es Treasure Thomas El que estaba tratando de evitar que Sailor John Arriesgara su propia vida Y finalmente se convirtió en un héroe Ahora déjame decirte las reglas Las locomotoras deben empujar tantos vagones como puedan hasta el final El vagón más valioso es rojo Con cinco puntos Luego cuatro puntos para el naranja Tres para el amarillo Dos para el verde Y solo un punto para el vagón azul Y si un locomotor se descarrina Pierde un punto Mientras tanto Tresho Thomas Está cruzando la línea de meta Y obtiene dos puntos A ver si los próximos Thomas Pueden superar este resultado Streamline Thomas Es el siguiente en línea Este Thomas es muy rápido Debido a su diseño Y su forma aerodinámica especial A ver si su velocidad Lo ayuda en este tipo de desafío Buena suerte Streamline Thomas Ten cuidado Thomas No tengas demasiada prisa Oh hombre Thomas está perdiendo Dos vagones en la fila Ve más despacio No es una carrera Streamline Thomas Obtiene solo un punto Por intentarlo Resulta que la velocidad No es el factor Más importante aquí Esta vez tenemos Un motor verdaderamente mágico Winget Thomas Este tipo de Thomas Puede desplegar sus alas Cuando las necesite Además Puede usar un spoiler especial Tipo jet Detrás de su depósito de carbón Bueno Veamos Thomas Si las alas te ayudan A empujar más vagones Te deseamos buena suerte ¿Y qué estamos viendo aquí? Parece que Winget Thomas No tiene prisa Teniendo en cuenta La experiencia previa De Streamline Thomas Hasta ahora Él está empujando Dos vagones Vamos, vamos Thomas El tercer vagón es recogido Winget Thomas Thomas está bajando la rampa Y como resultado De su cuidado manejo Winget Thomas Ha logrado Entregar tres vagones Yuhuuu Seis puntos Wow Ese es el Thomas Y el Jet Engine Una super rápida Pero ya sabemos Que la velocidad No es el factor Más importante En este tipo De desafío Vamos a ver Como Thomas Y el Jet Engine Hace frente A la tarea Creo que usar Su Jet Engine No es una buena idea No va a ayudar A Thomas De ninguna manera La pista La pista tiene demasiado Giros y vueltas Simplemente No es seguro Mientras tanto Thomas y el Jet Engine Están empujando El vagón amarillo Y lo están perdiendo Está bien Hay uno verde Y el azul sigue ahí Thomas está bajando La rampa Y... Sí Thomas está llevando Dos vagones A la meta Significa que obtiene Dos puntos Por este intento El siguiente aquí Es Steelworks Thomas Bueno Se ve un poco sucio Aquí Pero eso es solo Porque trabaja duro En la Steelworks Esperemos que esta suciedad No interfiere En su rendimiento Le deseamos Buena suerte Podemos ver Que Steelworks Thomas Está moviendo Dos vagones Y parece Que todo está bien Hasta ahora Ups Está perdiendo El vagón naranja Justo en el giro Pero eso está bien Él ha recogido El tercer vagón Y de todos modos Thomas está bajando La rampa Con tres vagones Y... ¡Oh chico! Que queda atorado Justo antes De la meta ¡Qué desgracia! Eso significa Que Steelworks Thomas Tiene cinco puntos Y ahora Tenemos a nuestro Último contendiente Trophy Thomas Él tiene un vagón De carga con él Esperemos que no sea Demasiado difícil Llevarlo juntos Con los otros vagones Buena suerte a ti Thomas Thomas está perdiendo El vagón rojo Pero todavía Tiene el naranja Y el amarillo Ve Thomas Oh no El vagón naranja Acaba de descarrilarse Pero Thomas Continúa confiadamente Su viaje No olvidemos Lo que pasó Con los anteriores Thomas Ten cuidado Y el Trophy Thomas Repite el resultado De Winged Thomas Que llevan Tres vagones A la meta Eso significa Que tenemos Dos ganadores Hoy Que desafío Thomas Demostró Sus mejores habilidades Hoy La pista Fue muy desafiante Pero todos Lo lograron En un nivel alto Me gustó Mucho ¿Te gustó También? Esperamos Que lo hayas Hecho Suscríbete Comparte Ponle Me gusta Y presiona El timbre Versión En inglés En el link En la descripción Chao El equipo De Sodor El equipo De la vuelta Al mundo Y el equipo De Johnny De John Sodor Determinarán Cual de ellos Es el mejor En el desafío De salto Y explosión Lexi Y Hurricane Nos mostrarán Sus habilidades Ahora ¡Hurra! Fue una explosión Impresionante ¡Bast my buffers! ¡Qué salto Tan increíble! ¡Oh! Vemos que Hurricane Está atrapado En el túnel Y solo Tiene Tres puntos Ahora Echemos un vistazo A lo que Lexi Puede demostrarnos Los motores Obtienen Un punto Por cada túnel Destruido Y el equipo Que obtenga El máximo Número de puntos Obtiene La victoria ¡Uh! Estoy simplemente Sin palabras Y Ese es el final Lexi Ha conseguido Los seis puntos Para su equipo Entonces el equipo De Johnny Beyond Sodor Obtiene Nueve puntos Toby Y Emily Damos la bienvenida A estas locomotoras De la isla De Sodor Hasta ahora Emily está siendo Muy cautelosa Sabe que la velocidad No es lo más importante Aquí ¡Uh! Eso fue asombroso ¡Vamos Emily! ¡Vamos! ¡Oh! Ella está atascada Y eso significa Que solo Obtiene Cuatro puntos Y ahora Presentamos A Toby ¡Uh! ¡Qué velocidad Tan inesperada! ¡Qué gran vuelo! Toby luce Realmente Confiado hoy ¡Oh! Es una pena Que Toby No pueda ir Más lejos Entonces Obtiene Tres puntos Y la puntuación De su equipo Se convierte En siete puntos Mía Y John Bao Son nuestros Próximos Participantes Tengo curiosidad De lo que Estos dos Son capaces De hacer ¡Wow! ¡Qué salto Tan espectacular! Y John Bao Ha logrado No perder Su tender ¡Buen trabajo Amigo! ¡Oh! John Bao Se está Descarrelando Pero está Pero está bien Cuatro puntos Nia Es la siguiente Aquí El resultado De la competencia De hoy Depende De ella Ahora Si logra Recorrer Toda la pista Sin accidentes Su equipo Obtendrá La victoria Mientras tanto Nia Se hace cargo De un túnel Tras otro Y se está Acercando Al final Y si Nia Lo ha hecho Obtuvo Seis puntos Y eso Significa Que su equipo Tiene Diez puntos En total Y gana Esta competencia Hola chicos Bienvenidos Al desafío De Buffer To Buffer Por favor Recibimos A Locomotora Increíblemente Rápida Con una hélice Hugo Y Su compañero De equipo Etienne Contra ellos Una locomotora De sigilio Experimental Merlín No dormiste Bien hoy Vuelve a la pista Estarás bien El tiene Un compañero De equipo Que también Es un buen amigo Lexi Están listos Tres Tres Uno Vamos Y el desafío Está en marcha Vamos motores Vamos La primera colisión Merlín Está bajo el puente Etienne Logro mantenerse En los rieles Y aquí hay Otro contacto Y Parece ser Un empate Guau Ayudemos A todos Los locomotores A volver A la pista Bien hecho Gracias De Etienne Su equipo Se califica Para la final Donde se reunirá Con los ganadores De la próxima ronda Y estos serán Locomotor del tanque verde Percy Con su buen amigo Thomas Y sus oponentes Uno de los locomotores Gemelos Bash Y por supuesto Su hermano Dash Así que Vámonos Vamos muchachos Muéstranos Lo que tienes Colisión Tanto Bash Como Thomas Caen Debajo De los rieles Y mira Percy Está empujando Fácilmente A Dash Bajo el puente Él es El único Que queda De acuerdo Estamos ayudando A los otros Locomotores A volver A los rieles Todos van a estar bien Entonces Percy Y su equipo Están ganando Con confianza Esta ronda De acuerdo Pongamos Los locomotores En línea De arranque Otra vez Thomas Y por supuesto Su compañero De equipo Percy No olvidemos Todos sus oponentes Hugo Y por supuesto Etienne Así que Esta es La final A ver Quién gana Esta vez Las locomotoras Se acercan Unos a otros Etienne Estaba riendo Fácilmente A Percy Y aquí Thomas Es fácil Tratar Con Hugo Bueno Bueno Tenemos Un empate Aquí Significa Que tenemos Una ronda Extra ¿Qué va a pasar Ahora? Esta es la Segunda vez Que los motores Intentan descubrir Quien es El verdadero Campeón Hoy Buena suerte Colisión Ambos motores Están fuera De los rieles Mientras tanto Thomas Empuja A Hugo Oh hombre Dos de ellos Están cayendo Así que Amigos míos Estos equipos Son muy iguales Hoy Los locomotores Hicieron Un gran trabajo Que lucha Vimos en este desafío Como tú lo pediste Hoy Flying Scotsman Y Dodge Están descubriendo Cual de ellos Es más ágil Más poderoso Y más rápido Y el primer reto Es Velocidad En este concurso Flying Scotsman Es el Obvio Favorito Y no tenemos Ninguna duda De que lo ganará Fácilmente Oh Mira eso Cranky Está ocurriendo La manera De Flying Scotsman Que hace pivotar Con una Carga pesada Y esto Le ha permitido A Dodge Tomar una ventaja Completamente Por delante Flying Scotsman Alégrate Los locomotores Se están acercando Al final Y ¿Qué? Es un empate No Tenemos que echar Un bestazo A la repetición No muy claro Miremos De nuevo Oh Ahora Vemos Flying Scotsman Ha cruzado La línea De meta Por solo Una fracción De segundo Más rápido Y la puntuación Se convierte En 1 a 0 A favor De Flying Scotsman Y ahora Nuestros contendientes Probarán Sus habilidades Para empujar Los vagones Es un desafío En espiral Este tipo De concurso No es el más Adecuado Para Flying Scotsman Pero de todos Modos Creemos que Estará Todo lo que pueda Le deseamos Buena suerte A Flying Scotsman Y el resultado Es de solo Dos vagones De cinco Bueno No está mal Y esta vez Dodge Está empezando El desafío En espiral Empuja Vagones En la realidad La verdadera Naturaleza De Dodge Porque es Un Shunter Mira Con que confianza Está empujando Los vagones Hacia arriba Dodge Se acerca A la meta Y Uno Dos Tres Cuatro Vagones Increíble Esta es Una clara Victoria Y la puntuación Se convierte En uno A uno Y nos estamos Moviendo Hacia el desafío De juego De la soga Uh Mira lo que Está pasando Aquí Dodge Aparentemente Está dominando A Flying Scotsman Control Y Dodge Está recibiendo Un punto Un intento Más A ver Si Flying Scotsman Puede Vengarse ¡Wow! Dodge Está haciendo Todo lo posible Para mantener Su posición Pero Flying Scotsman Está logrando Empujarlo Hacia su punto De control Y la puntuación Se convierte En Dos A dos Y ahora El último reto Descubriremos Que locomotor Es más ágil Tomás Asustará Skiff Y la tarea De nuestros Locomotores Es atrapar El cofre Del tesoro ¡Oh! Dodge Casi Lo consigue Por el cofre Se resbaló De la plataforma Plana Bueno Veamos Si Flying Scotsman Lo hace mejor Ese es El concurso Final Atención Y ¡Excelente! El cofre Está en el vagón Y el resultado final Se convierte En Tres A dos Esto significa Que Flying Scotsman Finalmente Logra La victoria ¡Felicitaciones Al ganador! Flying Scotsman Realmente Lo merecía Tuvimos Un intrigante Desafío Hoy Esperamos Que les haya gustado Gracias chicos Por mirar nuestros videos Ustedes Son los mejores Suscríbete Comparte Ponle me gusta Y presiona el timbre Versión en inglés En el link En la descripción ¡Chao!